Cuando no hay carrete, en el fin de semana, nos juntamos y ponemos videojuegos. Jugando en su casa, empieza la hueá, donde está la ñoñería que compartimos. Jugando en su casa, se alba todo el día y quedamos con el ají. Jugando en su casa, empieza la hueá, jugando en su casa, empieza la hueá. ¡Hola muchachos! Estamos aquí, jugando en su casa. Yo quería darle una gracia a la gente que mandó su apoyo ahí en Facebook porque estuvo enfermo. Gracias por el apoyo, cabrón. Deja el trago. Exactamente. No puedo tomar una chilita. Pero podemos jugar. Estoy a puro jugo, ¿no? Dando puro jugo. Muchachos, estoy de vuelta y en 3D estamos. Y vamos a hacer una especie de mini conmemoración al aniversario de Donkey Kong que se viene ahora en julio. Así que vamos a echarle una repasada como a lo más importante de Donkey Kong, del personaje. Aquí en mi poder tengo el juego de Nintendo de Donkey Kong que viene con el Donkey Kong Jr. Uh, dos por uno. Pero sin soplar, no es juego de Nintendo. Bueno, entonces, vamos a empezar con el Rocky Kong, el primero. Que dio la vida, digamos, al gran personaje Donkey Kong. En 1981, que salió para arcade. Y después salió esta edición especial que estamos jugando, que trae a los dos Donkey Kong Jr. Y el Donkey Kong Dark Knight. Aquí está de martillazos con el... Aquí está de martillazos con el Jumpman. Ah, Hammerstein. Bueno, ¿y qué hace este mono? Tiene que salvar a la... Ah, bien. ¿Pero es la princesa? Porque otra gaya. No, 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 no. Era como la polola Jumpman. Pero siguen las llamas, los tarros... ¿Y cómo avanzo aquí? Es complicado. Tienes que saltar. No es nada fácil este juego. ¿Y cuántas etapas tiene? La verdad es que... Tiene 3 etapas también. Ah, con razón, tan perú. Tenían que... Sí. Tenían que hacerlo difícil. Claro, aparte como era un juego de arcade, la ficha tenía que ser rentable. Ah, sí. Tenían que sacarte la blanda de afuera. Ah, claro. It's Hammer Time. Entrustis. 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 Un ojito con un corazón Un po... un po... un po... un pochito Un pochito manzana Voy a cantar a la... a la niña, va el premio esta noche Si... déjale Quisiera tocar en Nochebuena Bien Entonces el objetivo siempre es llegar al Mono Bueno y se supone que este Mono es... Este... se derropiste la pluma Pero si era como dos centímetros más de altura de lo normal y ya me lo es Mono Tienes que probar el salto... O sea, no porque sean monos bien muchos como el Mario Las llamitas con ojo y... Es que es muy blandito ¡Oh! Te caíste, te quemaste Y se va al cielo más encima, religioso el juego Y el otro juego que tiene... Donkey Kong Aquí la historia es al revés Aquí el tirano es Mario, que tiene un látigo Se nunca me cayó bien ese Vivotú Vivotú al desgraciado Y tiene a Donkey Kong ahí encerrado Claro Tiene a Donkey Kong Jr. que tiene que rescatar Mira, dos manos, dos manos Puro papado ahí Oye, se supone que el Donkey Kong, este... el uno Que tiene que rescatar el Cranky que sale en Donkey Kong Country Se supone Ah, el amulete Claro, Donkey Kong Jr. y el que sale en Mario Kart, po Ese Mario es un gran raro tirándole con el dedilo El trámaco tiene la musculosa ahí Claro Igual está la... Ahhhh Ay, mira que lindo Bueno y este juego igual como que es en todas las bases para varios juegos similares Como el Popeye, por ejemplo, que salió después Claro, si no tenían un... ¿Salió después? ¿Popeye? ¿Popeye salió después? Vio como un gameplay muy similarmente Sí ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Uy! Un golpe en los bajos ahí Ouch Oye, los pájaros te tiran huevos mientras van jugando ¿Por qué siempre han hecho con los pájaros que son tu enemigo? Un enemigo natural de los muertos Tu enemigo natural son los pájaros ¿Eh? ¿Dónde lo pido? ¿Los juegos de NES? ¿Los pájaros son ahí o...? ¿Los juegos de NES que sean un pájaro? Un juego de Nintendo es un pájaro Ahhhh... Alfred Chicken Es el juego de Nintendo es un pájaro Ahhhh sí, buen Claro Y también está... El Kiwi El Kiwi, ¿no? El Kiwi Y también está el... El... El Penguin Adventure El Winner Es buena, por eso salió el Angry Birds ahora, uuuh Como... Son puros pájaros enojados, uuuh En los 80 años Hay un salvador Uuuh Uuuh Parece que... Con los pájaros quemados, son los de Ninja Island Jajaja Esas buenas son... Son los desgraciados, uuuh Oye, esto es difícil en el Donkey Kong Yo creo que si hubiéramos jugado hasta buena Sky no hubiéramos más carros A la hora hubiéramos gastado ya como... Bien Loca el Kiwi Pero no se sabe porque lo pichaguía 10 pesos Si, uuuh Ahora va en una gamba y la tienes que echar como 5 al Street Fighter Si, uuuh 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 ¡Electricidad! Uuuh Uuuh Esto es muy electrónico Uuuh Una apertura ahí con corriente Uuuh Con corriente de las partes nobles Uuuh Bueno, y eso sería... Loca, pero eso sería un clásico Loca, pero eso sería un clásico No hay problema, se nos van a encoyar a los Donkey Kong más viejitos A lo mejor con los Donkey Kong Country no pa... No pa mejor Si pasamos a los 16 bits cabrón Bueno, después todos saben la historia de que... John Man se convirtió en Mario Bros La cuestión Y Donkey Kong Donkey Kong Jr. salió en Mario Kart Y después en los 90 se quiso... Renombrar al... Al gran Donkey Kong y todo Con una asociación que hizo... Nintendo con Rari Y salió... Algo que todos conocemos Un clásicaso Y retomando el especial de Super Más el Donkey Kong Vamos a jugar con este clásicaso, uuuh Donkey Kong Country ¡Pfff! Que se prenda ese voz Ahí va ¡Ohhh! ¡Ahí va! ¡Sí! Ahí está el Cranky, venga lo nuevo, venga en los 90s, con la boombox, aquí bueno, aparte de todas las flores tiradas, había jugadores que fueron en ese tiempo cuando salió este juego, fue la cagada, fue la renovación del Super Nintendo, la renovación en cuanto a gráficos de vigencia, porque en ese tiempo ya se estaba ilumbrando el Playstation 1, Sega Saturn, y con este juego dijeron estos cabros putas, Super Nintendo todavía se la puede, demostrando poder gráfico sin, digamos, aditivos adicionales como la competencia que lo hacía Sega Genesis, así que tenéis que tener 32X, Sega CD, aquí mantenéis tu consola igual y teníais gráficos pre-renderizados. Sí, hice a esta consola y le sacaron el juego hasta el último juego, o sea, las compañías buenas. Claro, ahora la pregunta es mía, ¿qué son los gráficos pre-renderizados? Primero hay que saber lo que son los gráficos renderizados. Así que a partir de ahora inauguramos la sesión Conocimiento Inútil de Daniel. El renderizado vendría siendo como una toma de una imagen, una estructura 3D, y se toma hacia 2D, ¿cachai? Es como una radiografía o una fotografía, por así decirlo, de una realidad fija a 2D. Entonces eso se lo hace en un computador con un cálculo, ¿cachai? Y hace la re-renderización. Entonces el under-render, o el render, ¿cachai? Y la pre-renderización vendría siendo la re-renderización que ya estaba hecha, ¿cachai? En un computador que tenía mejor potencial gráfico. Entonces los Silicon Graphics era la re-renderización original, la pre-renderización la vendría haciendo el Super Nintendo, ¿cachai? Porque la consola no podía manejar gráficos poligonales, solamente gráficas de pixel, ¿cachai? Y lo único que animaba en ese entonces era las animaciones de los personajes o el item que hay tomando, ¿cachai? Pero los fondos, el background, se mantenía estático. Pero aún así se nota a recalcar lo que se ilumbró con la tecnología Silicon Graphics, y a impresionar ese tiempo a todos. Pero hablemos del juego, ¿de qué se trata el Donkey Kong 1? La cosa es que la historia de este juego es que estos cocodrilos, los Gremlins, Gremlins, van a la casa del Donkey Kong y no sé por qué, le roban las bananas. Al Donkey Kong algo le habrá hecho con sus casas. Aquí ya las tenemos todas juntas, pero se supone que al principio no hay ninguna, entonces el Donkey Kong se pica y va ahí a buscar sus placas. ¡Un mono! ¿Qué, qué, 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 qué? Voy a ponernos a ir a rescatar las princesas, bueno. Así que ahí va por el país de Donkey Kong, pasando por todo tipo de accidentes geográficos, la montaña, el iceberg, el clásico nivel de agua que a nadie le gusta, la lava, los clichés. Además que, bueno, Donkey Kong no tenía para qué rescatar a princesas y tenía la candy compu. La tenía ahí haciendo las grabaciones de lo que avanzaba. Bueno, y al final, ¿qué es el Diddy Kong de Donkey Kong? Son hermanos, son amigos, el hijo, no reconocido, ¿qué son? Sí, hay una cuestión confusa que creo yo. A lo mejor el sobrino, como con él, con Dorito. Es como con él, con Dorito. O compañeros, siempre son sobrinos y siempre son huérfanos. Nunca los veía los papás. Algo que encuentro en el Donkey 1 es que el que tiene los mejores animalitos. No sé si están de acuerdo conmigo, porque en el Donkey 2 salía un elefante, creo, o en el 3. En el 3 salía un elefante. En el 3 salía un elefante. Y en el 3 salía una araña con zapatillas. No, la araña era bacal, bueno. Es que la araña te permitía caminar en el espacio. O sea, como arriba en el cielo. Ah, sí, porque en el espacio no respiran los monstruos. Así te hubiera, te hubiera como descaillado. Otra cosa en 3 que tenía este Donkey es una bifia que traía el juego, un glitch. Unos bugs. Claro, con el que podías dar un salto más alto de lo normal y te salváis en un montón de etapas. Porque, por ejemplo, aquí en mi salto, mira, abarca esto. Y sería. Pero si tú haces esta vueltita, al borde de cualquier abismo, podían ser mucho más con el salto, ¿viste? Aunque es bonito. Sí. Se entiende bien. La primera edición del Donkey Kong tiene caletas de bugs y glitches. Que después las sacaron porque viste que en el Super Nintendo empezaron a salir los juegos Player Choice. Que eran como las ediciones que vendían más de 1800 copias y venían con un sello dorado. Entonces salió la edición Player Choice del Donkey Kong. Y le quitaron caletas de Apex que ya no están acá. Y venía parchado entonces. Claro, venía corregido. En los tiempos de ahora el juego sale con pifias, te lo parchan al tío, no va a burlar. En esta época sonaste, no va a ver. Pero este glitch en especial siempre fue súper útil en el juego. Sobre todo en los etapas más adelante. ¿Viste ahí cómo lo usé? Claro. Bueno, y volviendo a eso de los computadores de Silicon Graphics. La inversión que son raras. Claro, lo que la gente quiere oír. También hay unos cameos de las pelis... En el cine, ¿no es cierto, compadre? Sí, no sé si han visto Jurassic Park, que usa los mismos computadores con los que programaron este juego. No sé si han visto The Burning Man, que también hacen el mismo truco de la foto, que se convierte en 3D. O Darkman, Darkman también analizaba la foto y salía con un render. Y no les quedaba otra, tenían que hacer el juego bueno, porque si no raras, se iba a la quiera. Había invertido mucha plata en los computadores, si no... No los compran de remate. No los compran, es que hace tiempo hay que existiría. Estoy peleando con uno de los jefes con tamaño... Uno de los mele. Caster 5. Ah, un castor, el vado. Me hice una ruina. Ah, mira, ahí puedo saltarme hasta la última tabla en el Donkey 1. ¿Viste? Vamos a spoilearle a los que todavía no han jugado. Probablemente están jugando Call of Duty, así que no están ahí. Ahí está el último enemigo, el rey Kroll. ¿Quién Rol? Que la, la... Bueno, después salió Donkey Kong Returns ahí en el Wii. Y por qué mierda que quitaron a los personajes originales de los enemigos de los Roles. Ah, ya no son los cocodrilos. No, eran los cocodrilos, pero eran así, no me acuerdo. Pero muy así, random. O sea, como que perdió un poco de identidad de la saga original. Ah, una lagarta. No, pero puna, Donkey Kong 1, ustedes lo conocen. Oh, la raja. La música de... Sí. ¿Qué noté le pondré? De David Wise, loco. Sí, de la música. La música de David Wise, loco, es la raja. La raja, loco. Bueno. No, un juego redondo. El Donkey 1 es mi favorito de los tres, de hecho. El con la mejor música, con los mejores compañeros animalitos. Yo tengo como diferencias encontradas, porque al Donkey Kong 1 le tengo careta de cariño, porque fue el primero que jugó obviamente, y la música la encuentro mejor que el Donkey 2, pero el Donkey 2 yo encuentro que el gameplay es mucho mejor. El Donkey 2 es súper peludo. Bueno, ahí lo va a ir a ver. Sí, pero bueno. Ningún otro Donkey tiene a Donkey Kong, al original, entonces... Claro, además que sí, que en su tiempo, cuando salió el 94, y en el verano fue como a finales de 94, como para navidad, fue la cagada, el juego que más se vendió, ¿cachai? Y hasta la televisión salió también el extrajoven, salió en la competencia de Donkey Kong 1, güey. Ahí están las mismas prácticas que hacían Donkey Kong 1, güey, mire. ¿Qué ha hecho? A dos manos. Están siempre viendo esas cosas de los juegos, güey. Ah, mira, y ahí está el personaje más cool. No podía faltar el cool noventero. Sí, pues con sus lentes puros para verse abacanado, como siempre. ¿Funky Kong se parece a Link? ¡Ah, ya! Y lo más chistoso es que... Funky Kong es el Kong más poderoso de todos. Jugaron Donkey Kong 64. Ah, sí, güey. Sí, güey. Este era el que te vendía la arma y cuestiones. Y al final del juego, cuando los malos están por vencer a Donkey Kong y sus amigos, llega Funky Kong y los salva a todos con su arma. O sea, este habría... Cuando quería, iba a ir, iba a pelear con el Ray Kroll y el chavo. ¿Funky Kong era como la arma secreta, güey? Oye, yo veo que hay que jugar en la tapa de la agua, güey. Hay que jugarse la tapa de la agua, güey. ¿Te gustan los niveles de agua? Yo odio los niveles de agua en todo el juego. A mí también me cargan, pero los niveles de agua de aquí, de este juego... La música, por la música de los juegos, ya. Vamos a jugar luego en la música. David Wise, loco, un 7, el trajo sonoro y se mezcla. Suben bien con el paisaje y el graf. Ahí está, en guard. Está en guard. No, muy bueno, güey. ¿Y esos monos están en caja toda su vida hasta que el gorila decide liberarlo? Sí, no vienen al contiverio. Claro, ¿qué pasa si el Donkey Kong, no sé, en un mes no quiere ir a la etapa del agua, al pescado? Si, ahí en caja y se muere. ¿Verdad? Porque aquí hay otra cosa sugerente en este juego, otra cuestión mediatura. Por eso después crearon en el sistema de las censuras de los juegos, el Suggestive Things, los temas sugerentes. Por ese movimiento. Aparte que la cara de felicidad. ¿Qué es el Donkey Kong? Como, wow, wow, como, oh yeah. Y justo con el tema, en esto, sí. Bueno, y ese fue Donkey Kong Country 1. Bueno, y obviamente, como fue un Jotan, Recontra, exitoso, tan popular y multiventa, obviamente salió la secuela. Donkey Kong Country 2. La venganza. La venganza de Diddy Kong, porque como le quitaban protagonismo, quería tener y ser camarón. Gracias, me invitó a la polona. Que ahí la tenemos, ¿cómo se ha ido la mendeja? La Dixi Kong. Dixi Kong. Y bueno, aquí suman es que la historia era de que hayan raptado al Donkey Kong, puro. ¿Cachai? ¿Y cómo lo raptan así? Si lo haces perreste cuadroso. Si la paga, no lo haces. Yo creo que es una de las excusas más huevenas de los polvos. Porque Donkey Kong suman es que era fuerte y la hueá. ¿Cómo le hagan a raptar, man? O sea, una excusa mala y ahí la va a rescatar a alguien. Se ha usado como de un millón, quinientos mil juegos. Sí, bro. Pero bueno. A lo mejor Mario ayudó en algo. Gracias, Mario, bro. Maldito Ubibutu. Hay una generación de jugadores hueven rescatando a la princesa. Da lo mismo la historia en estos juegos. Están buenos. Dime. Pero ¿sabes lo bueno de este juego? Que se mejoró la jugabilidad mucho más que el Donkey Kong construyó. Aparte que tení más ítems. Tení más final alternativo que lo podéis sacar. Sacando una etapa de escondidas también. Tení más bonus, ¿cachai? Tienen minijuegos, claro. Minijuegos. Y bueno, muchas más etapas que el primer Donkey Kong. Y el más difícil de los tres. Sí, es más difícil que la chucha. Sacarlo todo es muy difícil. En resumen, una digna secuela. No sale Donkey Kong, pero... Se le puede perdonar. Claro. Bueno, al final igual Donkey Kong se desquite y le pega un cornet en dos siglos al... Hay poco a uno. Hay King Roll. King Roll. Esto es la vidilla. Mira King Roll. Mira, hay unos Sonic. Oh, bueno. De hecho, en el Donkey Kong hay como una mofa al Sonic. O en una etapa, por ejemplo. Voy a mostrar mucho la mofa. Habían fantasmas acá, los fantasmas de los enemigos que mataste en el mundo sobre las artes. Era como el fantasma a ver piratas. Salieron a penalti. Ay, ahí que sí. Ah, maté y lo dejé. Jajaja. Sí, a ver si están en un domicileo antiguo. ¿Y cómo caben dos monos en un rinocerolto en un estado? Porque a echar que Nintendo viene a la ley de la física y la gravedad. Pero te cae ahí al agua y te morí. Claro. Te tocó una gota y también morí. No, aquí es donde sale... ¿El agua es tu enemigo aquí? Es la imitación del sol. A ver, a ver. Ahí está. Y bueno, mientras los cabros de acá estimulan su creatividad con una charla de la avena, yo les traje el Donkey Kong Country 3. El Donkey Kong Country 3. Estamos todos con problemas de verbo de hoy. Sí, güey. Pero este es de la consola Super Famicom. Y bueno, la única diferencia es que en Japón estos juegos se llamaron Super Donkey Kong. En lugar de Donkey Kong Country. Pero al final es la misma historia. Así que... La misma charla que fue. Pongamos a este bastardo. Y vamos allá. Ahora saltando sobre el logotipo de Rare. Viene el infame... ...Kiddy Kong. Kiddy Kong, el más querido de todos los personajes. Me carga este conchismo. Y Nixie Kong. Qué bueno, güey. Otra vez Donkey Kong Country. ¿Dónde está Donkey Kong? Anda a saber. Lo echamos bien. Nixie Kong en Gloria Magistro. Aquí se pone como más complejo yo creo que... ...la cuestión de los niveles. ¿Por qué? Porque tenís que pasar más mundos, ¿cachai? Son como más diversos. Y aquí de partida ya se pierde la selva. Como que no existe la selva. Como que están más bosque y risco y cosas así. Bueno, ahí tení un pantano. Claro. Pero si te fijáis, los gráficos no son tan buenos como en los dos anteriores. Como que fue hecho más a la rápida, sí. Claro, como que le faltó cariño a estos juegos. Por cariño al moni, ¿no? Claro. Y bueno, ya en ese tiempo ya estaba el 64. Ah, claro, también. También. ¿De qué año estaba? 96. Sí. Sí, esto fue para aprovecharse de los incautos nomás. Claro. Para sacarle su platita en otro Donkey Kong. Era como para cerrar un poco y como a modo de trilogía. Igual no es malo, pero lo que a nadie le gustó fue ese mono porquería. Ese mono de mierda, guan. ¿Qué mierda nos pusieron a Donkey Kong, guan? Pusieron... Un hueón trole feliz. Un hueón así con cara contento, ahueonado. Una guagua crecida. Una guagua que se pone a llorar más encima. Oh, eres lo más irritante. Una mierda, guan. Si no hay nada más irritante que un cribe llorando. Sí, guan. Acabó. Ahí tenés que estar al lado. Ah, es que esta es la guagua estupida. Tenemos que ir ahí donde... Ah, ya no te venden nada. Ni siquiera te la venden, las arrendan. Eh, unas lanchas. Y ahí te entregan al... Puta, al cacho, guan. El cacho. Llegate, la guagua de acá. ¿Qué mierda? Era como el cacho que le dejaron al... Al Funky Kong, güey. Se lo pasó a la... A la Dixie. A la Dixie, la Dixie. Le paga una luca a la hora por cuidar el etario. A lo mejor Dixie era de mierda, güey. Esa era la guagua. Claro, la Bimisita era. Bueno, se pone la historia que... Parece que el... El Zonky con el Dixie se hayan perdido. No sé qué chucha. Bonita, buenas para perderse. Buenas para perderse, güey. Yo he hecho que se pueden a drogar. Bueno, la otra diferencia acá, que las monedas KO. No las tenís que buscar en lugares escondidos. Sino que tenís que quitárselas a vulgar. Las de K. Las de K, pues. Las monedas de K, claro. Exactamente. Entonces, como que se pierde un poco la... La... La exploración. La exploración que se había desarrollado. Estaba en dos que dos, güey. Entonces, como que igual lo hizo un poco más flojo. Aquí hay un maldole paquetante. Claro. Sé que no hay que ver, pero... Lo que sí creo que esa guagua es... Los ositos, culinados, las familias de osos. Que tenían que comerte unas monedas de osos. Y esa guagua te permitía un final terminado, parece. Y mire ese animal... O sea, comparado con Rambi. Ah, que acepto. No, la guagua fea. Como Dumbo, así, pero... No sé yo. Sí. Esas son las monedas de los ositos. Osito... No, ese es el Banjo. ¿Es el Banjo? Fíjate que la cara tenía cara de Banjo. O sea... A lo mejor es como el... El aviso. Claro, es como lo que se venía a venir. Pero... No es mal juego... Pero el personaje y la embada. Claro. Personaje y... Bueno, igual es más de lo mismo. O sea, si jugaste los dos anteriores... Esto es como el tiempo extra. Es como el raspado de olla. Claro, ya. Ya viste todo, güey. Sí, güey. Pero... Aún así no es mal juego, pero... Puda, güey. Yo prefiero más los Donkey Antigua. El 1 y el 2. Uh-huh. Donkey Kong Country para Super Nintendo yo creo que es una gran saga. La más vendible. Innovación en gráficos, que fue la zorra, güey. Y... Un poco para decir que Super Nintendo se la puede decir en aditivo. Que era como la competencia que tenía con Sega Genesis. Que Sega Genesis te aprecia mayores gráficos. Pero tenis que comprar más aditivos para la consola. En sentido de X, Sega CD. Pero con Donkey Kong, no solamente son los gráficos. Son buenos juegos. Son juegos que... Van a tener entretenido todo el rato mientras estés jugándolo. Y... Le recomiendo que si se consideran fan de los juegos. Consíganse los tres Donkey Kong de Super Nintendo. Tienen que estar en la colección de cualquier ñoño gamer. Sí. ¿Dónde encontrar los juegos, señora? En la tienda Furubawa, por supuesto. Pueden buscarla en Facebook. Durante Julio van a estar vendiendo por Mercado Libre. Pero en Agosto inauguran. Ahí van a encontrar todo lo que es juegos japonés. De Super Nintendo 64. Nintendo NES y toda... La parafernalia antigua. Puro retro. Creo que hasta Game Boy de... Apurman. Todo, todo japonés. Jugando en su casa siempre esté invitado ahí... A aparecerse por Furubawa. ¡Furubawa! Así que eso, cabrón. Nuestro nuevo auspiciador nos va a acompañar aquí en adelante. Furubawa. Todo lo que necesiten. Cotizaciones de juego, encargos. Lo que quieran. De Japón o Gringolandia. Gringolandia van a trabajar también, ¿no? Sí, de todo. Gringolandia. Gratia. Patistán. Y hasta juegos piratas chicos. Bio Bio, todo. ¡Furubawa! ¡Feliz cumpleaños a Dos Kikon compadre! Que para bien o para mal, Iván marcó una saga importante. Un personaje importante de la compañía nipona de Nintendo. Así que... Un aplauso. Y Dos Kikon Conti va a ser el ganador. ¡Qué grande monito! Y ahí lo despedimos con... ¡Pongamono! Tixikon va a pagar el juego. Me vuelvo mono. ¡Vuelvanse mono! ¡Tang! ¡Aaah! Y sea... ¡Aaah! Y sea... ¡Aaah! 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 ¡Aaah!